Hola gente bonita, pues como están aquí en un nuevo video, bueno va a ser más que nada una guía para novatos de Terraria ya que últimamente el juego se está volviendo no popular, pues es decir el meni se está aprovechando de esta situación para poder subir suscriptores y visitas, pues no, la verdad es que el juego ya lo había jugado hace mucho tiempo antes de que salieran todas estas actualizaciones donde los arbolitos se movían, donde todas estas madres se miraban machingón pero no, esto va a ser una guía, a mi parecer, desde lo que yo sea de Terraria así que te lo voy a poner en tres dificultades, que son básica, que es lo más básico antes de entrar al pre-hardcore que ahorita les explico eso, que viene siendo como unos cuatro jefes, son muchos en el primer nivel les voy a explicar lo que es lo que hay que hacer primero, como derrotarlos y cositas así bueno, el siguiente nivel que es el medio, que viene siendo el pre-hardcore, que ese pues sí está un poquito difícil está un poco muy extenso a lo que tenemos que hacer aquí, que vienen siendo como unos ocho jefes entre ellos son semi-jefes, ahí no son jefes como tales, pero pues ahí va luego, el nivel difícil, que es el... que sí, o sea, son los más difíciles que posible, o sea, son mecánicos son todos esos pedos, ese es un... es un pedo, mejor quédate a verte a esta guía bueno, de primera, lo que hay que hacer aquí en Terraria, como en todos los juegos survivales hay que hacer una casa, de principio sí, al iniciar el juego, obviamente nos van a dar por ley el juego, nos da tres herramientas, que es la espada, es un pico y es un asha el asha, pues, obviamente, pues es la que nos ayudó para talar este... la madera, lo que viene siendo el pico, viene siendo para talar la tierra, las piedras y minerales que en este caso, el pico, pues viene siendo un cierto... cierto límite de mineral que vienen siendo los básicos, que es el oro, es el cobre, es el estaño, es el hierro o sea, aquí hay un chingo de minerales, no es como Minecraft, que nomás tenemos como unos ocho minerales nomás y aquí son un chingo, o sea, ¿cómo te lo pongo? ¿hace cuánto estás viendo la tabla periódica con los números del uno al diez? o sea, nomás, así te lo pongo fácil bueno, vamos a hacer nuestra primera casa, vamos a juntar de perdido unos 120 bloques porque es lo que vamos a ocupar también, si quieres ponerle diseños a las casas, este pues... pues podemos hacerle diseños, en lo que viene siendo, ahorita les voy a explicar cómo se hace todo ese rollo, irá exactitos papi, exactitos ahora vamos a buscar un lugar donde podamos hacer la... la casa obviamente, primero, no es... no es así como que Agua tenga la cámara así a veces lo va a traer así, para ver todo el mapa eso es opcional para uno de cada... como lo juegue pero a mí, como estoy empezando, pues casi nunca... nunca vamos a tener todo ese... ese espacio hasta ahorita ahí está muy bien bueno, como les dije, vamos a hacer una casa, la casa la vamos... la podemos hacer como nosotros queramos nuestra imaginación así que yo la voy a empezar así, con el... con una altura... el juego nos dice que tenemos que hacer una casa de... quince... aquí se los voy a activar, para que vean estas son opciones que viene el juego, o sea, no viene por comprar ni cosas así porque miren, aquí estamos nosotros, que viene siendo uno por dos que la casa esté así, a quince por uno pero ustedes la pueden hacer como ustedes quieran, o sea, no es obligatorio hacerle clase al juego porque, pues, en gran parte se van a gastar más materiales y son muchas cosas entonces, es decir, ¿cómo funciona? pues si es un juego 2D esto es lo... esto es lo... ¿cómo les diré? lo curioso, porque al principio, pues dices, pues es que... pues es un juego 2D, ¿cómo vas a hacer una casa que termine siendo 3D? el... en sí, es cierto, es un juego 2D, pues, no tenemos ojos... tenemos ojos y lo estamos viendo claritamente ¿qué se puede hacer? bueno, vamos a hacer una tipo... techo así que aquí el juego lo considera como casa ¿por qué una casa? no lo sé, no lo sé nomás tú haces esto, se ve muy chivirisco, se ve muy bonito y una vez que tengamos este margen eso quiere decir que ya estábamos completando la casa ¿qué sigue? ahora vamos a hacer nuestra mesita de banco que esta es la más... eh... a huevo, la sala de ley también que en esta mesa vamos a hacer un chingo de creaciones igual que el Minecraft, no más que la diferencia es que aquí es una... una cosita, es una mesita bonita ¿qué vamos a ocupar para hacer... terminar nuestra casa? vamos a ocupar lo que viene siendo la pader de madera o sea, viene siendo... vamos a ocupar unos ochenta lo mucho como están viendo acá, pues se va degradando con esos noventa y dos también ¿qué vamos a ocupar también? vamos a ocupar una mesa, vamos a ocupar una silla y así nosotros lo que vamos a agarrar decoraciones así las puertas también, dos como son unos 2D, pues a huevo tenemos que sacar dos de ahí y así le podemos poner diseño pues este... pues ya es de nosotros como les dije, es imaginación de uno así que lo podemos hacer como nosotros pongamos así que vamos a poner una altura de tres bloques se pone una mesa, una puerta como tal y también otra puerta y así está estamos casi por acabar la casa se va a decir, eso es algo muy sencillo literalmente sí si quieres hacer casas más exuberantes adelante pero es un más gastadero de materiales así que aguas con eso para poner las paderes pues este ya es así como que yendo... usando este ya es opcional si quieres usar el dedo también lo puedes usar también no es obligatorio usar lo que te da el juego porque en parte si está bien o sea que lo uses como te lo dice el juego está bien pero si lo que puedes usar de una manera distinta que te favorezca adelante o sea no, aquí no hay ningún límite aquí sí se aplica la de haz cualquier cosa y de tal acabo de hacer unas antorchas y no dije cómo se hacen bueno aquí el slime si tiene más funciones en qué sentido bueno aquí el slime sirve para hacer este antorchas no como en minecraft que a huevos se necesitan lo que viene siendo las... el carbón para que salga huevo lo que viene siendo eso no aquí se utilizan los slime y pues obviamente si van a aparecer ellos así en estas bolitas verdes a veces rosas que si matas a un rosa es un logro hijo de la madre acaba de matar una ardilla así ojo aquí la fauna está extendida y estos gusanitos si pueden agarrarlos o sea no al principio después les digo el porqué pero si los agarran desde el principio chuladas una chulada porque eso lo vamos a ocupar para unas misiones porque el juego también tiene misiones o sea aguas ojito ojito bueno para... ya tenemos nuestra casita así que aquí está esto ahora qué hay que hacer si vieron el personaje este güey que está acá al fondo pues lo vamos a hacer que iba en esta casa hacia huevo porque bueno como si están viendo aquí aquí tenemos una gran variedad de personajes que están así en color grisecito oscuro opaco entre comillas porque es opaco bueno así todos esos NPCs que están ahí son NPCs que te van a ayudar a lo largo del juego y si a huevo tienen que hacer una maldita casa para cada uno porque pues dicen yo si no tengo casa pues no me voy a... no voy a vivir contigo cocositos son bien extraños los NPCs de aquí bueno ya tenemos nuestra casita ya hicimos nuestra base ya tenemos a nuestro guía aquí este pos de plano si nos va a ayudar en ciertas partes del juego para hacer ciertas cosas así que eso es lo principal después qué hay que hacer bueno literalmente ir a explorar vamos a explorar a ver hasta dónde llegamos porque en sí hay cosas que vamos a encontrar en los cofres que vienen siendo el cofre de madera cofre de cueva cofre de jungla o sea te los voy a poner poniendo aquí no hay problema entonces este esta guía va a ser para explicarte a detalle exactamente qué es lo que tienes que hacer en el juego si eres novato o sea prácticamente nuevo ojo los cactus se los recomiendo que los agarren porque es una armadura básica se los recomiendo que si es así algo bonito o sea que van a empezar el juego busquen los cactus se los recomiendo por qué porque aquí igual que el minecraft se basa a base de defensa y si puedes agarra todos los cactus que puedes unos 100 cactus ah también vamos a agarrar arena igual que la misma función tiene la misma función en minecraft va a ser cristales hacer este paneles y cosas así pero en cierto aquí mente está limitado a un chorro de cosas a que me refiero limitado bueno tenemos las maderas las mesas tenemos las sillas tenemos creo que antorchas de cristal y si no estoy mal también vasos platos y cosas así que eso obviamente que viene siendo del pues de cosas de uso personal o sea en el juego así lo trata así como que juego de uso personal así que yo le recomiendo que si agarren de ese agárrenlo aquí como les dije la fauna está muy extensa si pueden no todos los animales le agarren cariño porque puede pasar esta cosa lo que son los que te salgan así es que como te puedo decir bueno los que vayan hacia ti los que digan este vato es tan hermoso que pues le voy a dar un abrazo y que te quite vida obviamente pues es malo no te puedo decir como identificarlos de la única forma que lo puedes identificar es que siempre te están mirando a ti siempre y todos los que son los hostiles son estos y los no ay es que ya me revuelvo ya me revuelvo bueno continuando los que los que te ataquen así como este wey que va a atacar una pinche bola de tierra que es lo único que sabe hacer ese wey así que nomás vamos a hacer esto vamos a como les dije vamos a tratar de que no me de hasta abajo a ver si puedo hacer que me de abajo les dije vamos a agarrar el cactus para hacer nuestra primera armadura vamos a ver si puedo hacerla aquí hay papel de aquí ya te agarré aquí ya te agarré aquí ya te agarré no te puedes ir así que las el dinero aquí el dinero también funciona jóvenes si se acuerdan que les dije que había NPCs esos NPCs van a funcionar a base de dinero lo cual es pues si si tienes una gran cantidad por decir porque se maneja a base de fusiones ejemplo tienes 100 monedas de cobre se convierte en una de plata si tienes 100 monedas de plata se convierte en una de oro y sucesivamente la última moneda que es la más poderosa me nos acaban de dar un arma apenas empezar el el video eh apenitas este lo que viene siendo el dinero o sea como que ya tengo aquí una de plata entonces ya eso quiere decir que ya puede salir otro NPC como como saber que NPC te va a tocar sin sencillamente todos los NPCs hijo de tu madre que no queremos morir la primera noche y el video va a estar cabrón como saber que NPC te puede salir apenas así no ya valió madres ah sí cuando mueres mueres pierdes dinero o sea es la vida real haz de cuenta es la vida real así que no se puede hagan de cuenta ay también las estrellas las estrellas las vamos a tener que empezar a agarrar lo que viene siendo en todo el antes de llegar a los cuatro jefes antes de matarlos eh matar con cuatro este lo que viene siendo porque viene siendo maná o sea magia o sea cosas subrealistas que va a ver el juego que necesitamos tres creo que son tres si no estoy mal a lo mucho cuatro pero si pueden agarrar máximo cincuenta estrellas ir en cortito papi con eso para que quieres más así que es lo principal si van a agarrar todas las estrellas ahorita les digo cómo se consiguen los corazones las estrellas se van a salir solamente de noche no si no hay tutoriales donde llegar cómo sacar estrellas en el día porque pues obviamente no va a poder a menos de que sean espadas pero no te van a generar las mismas estrellas que vas a ocupar y este fue el zombie que me mató este pues sí en sí vas a ocupar cincuenta estrellas a lo mucho es lo que yo ocupo y con eso me basta o sea no ni basta y sobra así que hagas con eso eh cómo recuperar todo el dinero que que se te cayó obviamente pues tienes que ir al lugar donde moriste y pues vas a ir a recoger las cosas es así miren hay muchas estructuras en terraria en donde te pueden servir así miren ese es el cofre que le estaba diciendo de hace rato y aguas con los npcs que salen en estas tumbas porque pues obviamente eso es obvio o sea no les tengo que decir porque aparecen así eh enemigos muy raros así que aguas y como pueden ver aquí hay bolsas de oro de cobre ninguna de plata así que si tienes eh vamos a tratar de conseguir el otro npc que le estaba diciendo hace rato excelente así que vamos a abrir el cofre y vamos a decir tenemos esta botella tierra esa hay que equiparla a huevo que esta se equipa en este lado donde están las armaduras que nos ocupan tres pero siempre nosotros vamos a utilizar solo una así que con esa basta o como ponerla solo dale doble click o arrastrarla la puedes arrastrar no hay ningún problema la puedes arrastrar que hace esta botella pues mira saltas dos veces y dejas presionado mira ay wey ya tenemos mejores y vamos a agarrar el resto y también el cofre como se agarra el cofre con el con el pico o sea aquí no cambia nada sigue igual todo la poción que nos acaban de dar aquí te la voy a poner aquí en pantallita sirve para una cosa sencilla simplemente esa va a ser tu va a ser tu jamón ahorita antes de entrar los jefes porque créeme voy a ir hasta abajo para que veas el porqué creo que me dieron unas tres esas tres son excelentes no puede ser acabamos de entrar un territorio bueno como pueden ver estas estructuras que se mueven como los huevitos pues son enemigos o sea no hay que ya ven acá de perder 13 monedas de oro por eso les digo que hay que tener un chingo de cuidado cuando se mueran eh ojo eh así que aguas con eso como pueden ver pues sigue de noche las noches aquí duran máximo unas hasta donde yo conté si estoy mal corríjame por favor aquí en los comentarios yo he contado hasta ocho minutos que lo que viene siendo en minecraft viene siendo creo que casi la mitad casi cuatro minutos al mucho así que si pueden háganlo así como les dije hace rato tenemos los captus bueno vamos a hacer lo que viene siendo la primera armadura que esta se ocupa siendo la caja de la mesa de trabajo que se ocupa viene siendo treinta ya valió madres porque pues nomás alcanzó para la pechera igual se pone la misma moneda que nos pusimos la botellita ahora sigue la cabeza igual y nos faltaron quince nos faltó no nos faltaron cuatro para lo que viene siendo eh las los pantalones entonces si aquí no se ocupa lo que viene siendo los zapatos pues no en minecraft se ocupan cuatro states para lo que viene siendo casco pechera pantalones y zapatos aquí nomás se ocupan tres casco pechera aquí hay otra estrellita huevo lo que es casco pechera y botas nada más papi no necesitas nada más nomás con eso tienes para que quieres más así que hasta ahorita vamos bien o sea vamos a si nos mataron y todo ese pedo pero hasta donde vamos bien vamos bien así que vamos a hacer un poquito más al fondo mira que hay otra estrella huevo aquí salen aquí llegan y salen las estrellas eso sí o sea si es que solo trata de hacer eso créeme al principio está aburrido porque pues no tienes nada de lo que ves en los vídeos con los youtubers que juegan terrarios apichis monstruos que tienen o sea una defensa de mil ocho mil que o sea sí creo que la máxima la máxima defensa son ciento dos vamos a usar nuestra poción y mira regresamos regresamos es decir pero esa estrella estaba ahí no regresamos a un tiempo paralelo no paralelo o sea regresamos al punto de regeneración que pues el mapa viene siendo este este puntito verde que está aquí que es ahí donde siempre vamos a regresar si usamos ese si tenemos una cama obviamente vamos a regresar a la cama y no al punto de respawn vamos a poner lo que viene siendo nuestro cofre y vamos a veamos hacer ah las botitas ah mira aquí están las botas y aquí está y una vez que dejamos nuestro ah no es creo que tenemos que hacer un conjunto completo después les explico eso este tenemos eso mira y ahora podemos hacer la espada de cactus o sea aquí todo se recicla haz de cuenta pero no nos servía y habíamos hecho un pico todo pendejo el creador de este video bueno como tenemos nuestra armadura de cactus si tenemos las armaduras que corresponde a las armas el melee o sea el golpe así de cuerpo a cuerpo va a aumentar ah o dando beneficios al arma en que en que consiste bueno miren aquí existen las armas de hierro de oro y etcétera existen un chingo de armaduras qué pasa bueno si tenemos una armadura de no sé de oro haces la espada de oro y bueno no más armas melee hasta donde es hacemos eso la armadura da beneficios no todas las armaduras eso sí hay que dejarlo claro todas las armaduras dan beneficios a las armas en qué sentido hay una armadura lo que viene siendo de de meteoro que esa después les explico cómo se consigue para que la puedan hacer que es muy buena ahorita en estas situaciones porque esa la vamos a conseguir tratar de conseguir en el siguiente capítulo que va a ser en la siguiente semana porque la vamos a subir por semana esta serie así que aguas eh como les dije si queremos más NPC hay que hacer casas obviamente casas del tamaño lo que ustedes quieran en este caso va a ser una chiquita o sea no va a estar muy grande la casa que digamos ay dios si vieron así caen las estrellas así como cayó esa así van a caer todas las estrellas así que aguas con eso donde tira la bala pongo el ojo algo así decía el dicho así que como se nos acaba esa madre pues vamos a hacer más de estas madres así que aquí nada se acaba vamos a ver ponemos las luces que es es necesaria huevo que la casa tenga luces y cómo saber que hicimos bien la casa bueno ahí es que esta cosa no se pone como yo quiero así cómo saber bueno ponemos nuestra casita donde dice vivienda agarramos la consulta y aquí nos aparece o sea le damos toque adentro de la casa afuera no porque pues te va a hacer que falta una pared le pones adentro de la casa y dice esta vivienda es válida eso quiere decir que nos da punto verde para que llegue un NPC aquí y viva cómo nos vamos a dar cuenta que este que va a llegar aquí nos va a mandar un mensajito literalmente nos va a decir Valdir acaba de llegar o acaba de sentar cabeza o sea siempre llegan con esos mensajitos bueno como ahorita tenemos prácticamente dos NPC explique lo que son los corazones cómo conseguir algunas cosillas por último vamos a buscar lo que viene vamos a explorar lo que viene siendo hasta el último o sea hasta allá porque aquí también podemos encajar otro NPC que es la enfermera ya sea la enfermera bueno como su nombre lo dice es enfermera o sea te va a ayudar a curarte o a curar los NPC que estén cercas a menos de que tengan el 10% de vida tengo algo entendido así porque ya en sí a ellos los va a curar gratis a ti no dependiendo de cuánta vida tengas te va a cobrar cierta parte de dinero así que aguace empieza a juntar dinero porque aquí la economía está muy cabrona haz de cuenta estamos viviendo en un México bien canijo miren como les dije aquí es un mineral de plata si no estoy mal hay siempre traten de llevar este antorchas porque nunca se sabe cuándo se pueden usarlas eh vamos a picar este mineral de plata porque vamos a usar vamos a hacer nuestra armadura de plata cuánto tiempo se lleva pues eso depende de ti a ti porque aquí está muy cabrón como pueden ver tengo unas bombas y se pueden hacer bombas slime igual como les dije el slime aquí se va a ocupar para muchas cosas así que vamos a dejar esto porque bueno si te estás fijando aquí abajo está este mineral es unas esmeraldas no tienen uso igual que el minecraft ni aquí Frankie y el mercader ya llegó ya llegó así que vamos a checarlo ay dios mío es que estoy bien tonto aguas con las pinches trampas también que estas trampas también caen bien gordas bueno acaba de llegar este men que hace Frankie bueno como les dije es un mercader te va a vender ciertas cositas a un precio considerado considerado en este en este sentido vamos a comprar nuestra alcancía estas alcancías solo se pueden poner las mesas o en plataformas aguas si las dejas aquí no hay problema porque desgraciado no te lo quita el dinero porque cuando compras una de esas se cuenta que él es un EPC nuevo o sea él entra y ve vacío tú lo ves con tu dinerito si quieren recuperar vida porque hay dos formas o te quedas quieto y te esperas a que salga toda la vida y renazca o puedes este recargarla con alimentos como la manzana el champiñón que ese creo que te da 15 de vida por cada champiñón que te comas también está lo que viene siendo las pociones de curación que son seis tipos y no estoy mal si no corrígeme ahí si me puedes corregir lo que tú quieras y lo que viene siendo también eh la la doctora así que aguas con eso miren tenemos el oro tenemos dos EPC las esmeraldas como les dije es un material si se puede usar para hacer igual casas o sea no hay ningún problema porque miren aquí está todo eso podemos hacer unas gafas que en este caso pues si las podemos usar pero las podemos poner también en esta parte tenemos dos estantes de armaduras lo que viene siendo armadura y de traje de sí normal o sea un trajecito y pues nada chicos este viene siendo el primer paso de la guía básica de lo que viene siendo terraria si te gusta el vídeo pues deja tu like y aquí comenta acá abajo que es lo que quieres ver en el siguiente vídeo y lo ponemos así que pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos un abrazo y hasta el siguiente lado todo terráneos bye bye un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo